Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados No, fíjate que no ¿Por qué? Me gusta no dormir bien ¿Es eso? ¿Esto es todo? ¿Seguro? Todo es así ¿No será las sirenas, las ambulancias y tu conciencia? No, eso me excita La sirena, las ambulancias, claro Jorge Castro, no sé si preguntarte si tú escuchaste las sirenas o que te excita Las sirenas Primero, como de responder la primera pregunta, las sirenas las escuchamos todos ¿No? Cotidianamente y además ya se nos está volviendo Es costumbre, ¿no? Escucharlas inconscientemente también ¿Será? Pues sí, digo, claro, el ambiente y las situaciones tristes, lamentables, ¿no? Que estamos padeciendo Ojalá, ojalá que sea temporal nada más Abogado Bermejo, ¿tú qué sientes cuando escuchas las sirenas? Bueno, hablaban ustedes de excitación Dependerá en todo caso de cómo estuviera vestido la sirena Bueno, ya sabes que la cola la tiene de pescado Bueno, entonces así el aroma también mejor no Pues preocupado, obviamente, como todos nosotros Con esta situación que afecta al principal destino turístico del país Y uno de los más importantes del mundo La verdad es preocupante Pero sintomático Respecto de la descomposición social No digamos más allá de quienes vendan o trafican drogas y cometan crímenes Sino de la participación de la policía Que debería perseguir y vigilar Siendo copartícipe en muchos casos Entonces la preocupación es grande Hugo, ¿cómo estás? Muy bien Porque allá por tu terruño en el sur Pues no están tan tranquilos durmiendo No, para nada Pero además las sirenas se escucharon hasta que se suman No me digas Los balazos y todo Las redes y todo Ya parecían De veras parece que estás aquí en la misma Ya el predominio de las redes De la información y de la desinformación Que se maneja por ese medio Pues tuvimos pendientes completamente de lo que estaba ocurriendo acá Y es grave porque hay un verdadero desafío al Estado Como ente de poder Como el principal Legitimador de la violencia El que pudiera aplicar la violencia Que es el único que tiene la legitimidad para hacerlo Y que unos grupos lo estén desafiando de esa manera Y que no haya una respuesta contundente Que no se sepa Pues es grave porque ya la ciudadanía tampoco cree en el Estado Imagínate qué es lo que puede pensar el ciudadano Si todavía no saben No han dado una respuesta clara, contundente Qué es lo que está ocurriendo Pues cómo confía el ciudadano en que se le pueda resolver un robo En su casa Eso ya es Cardín ¿Tú duermes? Yo duermo muy bien, gracias a Dios No parece Porque cuando uno no duerme bien como que se avejenta Tú sigues insistiendo en que estoy viejo No Y yo sigo insistiendo que soy viejo Si las ganas te salen de ganas Y yo sigo insistiendo en que soy viejo pero no tuyo Ah, eso sí No, yo creo que las redes, como bien dice Hugo Yo estuve en Chetumala, llegué hoy en la madrugada prácticamente Por el cierre de 11 horas Pero el ahorcamiento total de la capital del Estado Porque en el crucero de reforma con la carretera a Mérida Ya no sales por ningún lado a menos que salgas por agua o por avión Y... Que es como ahora que termines de construir el muro va a llegar la droga, ¿verdad? Sí ¿Por agua o por avión? Y en un costo muy alto Muy alto económico y político Y con un problema ahí con 57 ejidos Que saliendo, como bien decía Hugo De un tema tan álgido, tan difícil Como el que hayan atacado la Procuraduría O lo que es ahora la Fiscalía A todas las policías que están en esa zona En un caos tremendo que llegó en las redes a Chetumala Y a todos los confines del Estado Y que llegó con algunas cosas alarmantes Porque de pronto llegaba un recado a tu WhatsApp Y decían Cuídense, está rodeada la casa de gobierno Con policías militares, marinos Están atacando Iba la gente y no había nada Sí, el mismo palacio de gobierno El mismo palacio de gobierno que está atacado Entonces, preocupante en Chetumala En las redes de Chetumala No sé si llegaron esas redes hasta aquí Pero en un caos En un caos que yo creo que hay que cuidar mucho Porque el caos puede producir otras cosas Policías que hoy se van a manifestar Supuestamente están convocando Los policías municipales de Benito Juárez A una marcha por problemas de descuentos En sus haberes Que no les explican A las 8 de la mañana Me habló una amiga que estaba yendo a Mérida Dice, ¿qué pasa en Cancún? Pues ahorita nada Estamos pasando en la carretera En la autopista a Mérida Y acaban de pasar cerca de 40 vehículos Blindados, con metralletas Con muchas cosas de la Policía Federal Que van para allá Digo, no es problema Es que vinieron policías en avión Y su equipo lo manda por carretera No pueden traer los vehículos para allá Pero esa falta de información Ese prever la información Debe de ser Es lo que está causando muchos problemas Pero bueno, durmamos en paz Y veamos cómo vamos para adelante Yo sé que tú no duermes Porque estás siempre vigilante No, estoy en el casino Bueno Ah, bueno Yo no quería decir eso Bueno, yo sí quiero decirlo ¿Por qué no voy a decirlo? Si últimamente es mi sueldo el que me juego No el tuyo Bueno, qué bueno Como no eres mi viejo Oye, ¿y quién gana? ¿Tú o el casino? El casino, el casino Pero, a ver, veamos ¿Cómo ¿Cómo llegamos a este punto? Primero En los 80 Rafael Caro Quintero Construye los edificios del Fiesta Americano Es decir, ya está ahí la penetración del narco Recordemos o tengamos en cuenta que El que está Porque es uno, ¿no? Uno es el Condesa Y el otro es el Fiesta Fue el Fiesta El que construye él con Hay un banco suizo que se metió a decir Que era asociado con los hermanos Cordero de Guadalajara Es el Fiesta Americano Sí, el Fiesta Americano El que compró también es de la familia de San Pedro No, ese se lo compraron a otro A otra persona A un amigo aquí del señor Al que construye en Caro Quintero Que fue muy significativo Fue el Fiesta Americano Que era el más lujoso en ese tiempo A eso voy A que es un hotel con muchísima madera Que tenía los nichos con unos cuadros espléndidos Que tenía figuras también valiosas En fin, un hotel de mucho lujo Y caro además Entonces estamos en los 80 A principios de los 80 Luego tenemos otro evento que sacude Que es cuando matan a Rafael Aguilar Guajardo En esos momentos Como el señor de los cielos Un gran capo Ese me tocó porque tenía yo dos días de presidente de la municipal Luego tenemos estas construcciones que se dan meteóricas Como hicieron surgir la zona sur allá en el Distrito Federal Aquí surge Playa Car, las grandes mansiones En un abrir y cerrar de ojos Y nadie pregunta De dónde son esas inversiones Esta gente A qué viene Porque si nos vamos un poquito antes Haciendo un paréntesis A finales de los 70 ¿Te acuerdas todos aquellos grupos, familias Que venían a rentar casas a la zona hotelera Y después desaparecían Mágicamente Haciendo fiestas de derroche Y también por ese tiempo Vino aquel fusilamiento De tres generales en Cuba Que tenían nexos con el narcotráfico Y que tenían su sala de operaciones En el Chaguillo Obviamente pues no podemos eliminar esta parte Creo que la descomposición fue creciendo Creciendo Dentro de todo este tiempo Hubo reglas no escritas Una de ellas era No te metas a la zona hotelera Ahí no ¿Qué llevó al rompimiento de estas reglas? A que se suscitara primero La balacera en el kilómetro cero En aquella gasolinera Después Ya van tres Muertos ahí Acribillados Luego La discoteca Luego Playa del Carmen Ahora Los edificios públicos Toda El área de seguridad Que El mensaje Si lo quieres interpretar De alguna manera Es los municipales Los estatales Y los federales Cuando le pegas a la instancia oficial O sea yo creo que ya no hay No hay nada más A lo que le puedan pegar Que no genere tanta Incertidumbre Tanta desconfianza Tanto temor Si le pegas al Estado Le pegas a una corporación Como la Fiscalía Que al lado está Seguridad Pública Con ese Derroche De audacia De temeridad De desafío Pues yo creo que ya Como ciudadanos Nos preguntamos ¿Hasta dónde van a llegar? ¿En qué momento Se descompone todo? ¿En qué momento Nos enteramos De que sacan A una pareja De un motel? O sea que ya también Es otro colmo ¿No? Porque Se supone que necesitas Una serie De documentación Ahí para De orden legal Para poder actuar De esa manera O te metes A una habitación De un motel Así Con todo Y esto Mira No está Nada más El hecho Que cuentas Ahorita De los últimos Eventos De ejecuciones Relacionadas Al narcotráfico Por lo menos Así se manejan Los medios Respecto De estos últimos Eventos Reitero Si recordamos A Gregorio Le asesinan Un sobrino Que estaba En el área De seguridad Pública Ejecutan El general Tello Cerca de la policía Ejecutan Al Pues No recuerdo el nombre El asistente Privado De Borges Justo En el proceso Del cambio Capelín Isaías Capelín Este Cuando estaba Chacho Y Canabal En la confrontación Por la administración Pública Este En la recuperación De la presidencia Municipal La gente De seguridad Pública Que manejaba Saídem Se le enfrenta A Olavarrieta Y atentan Con vehículos Y con armas Contra la propia Sede policial Inclusive Hay un elemento Con secuelas Porque le dispararon Y quedó lesionado Luego le asignan A la Guardia Palacio Municipal Y estos Son Ajustes Entre la gente Del narcotráfico Y la misma gente De seguridad Pública Que participa De la protección Al narcomenodeo Y no digamos Del narcotráfico A escala mayor Esto Pues es De preocupar Y me consta Yo estuve En la dirección De seguridad Pública Con Chacho Y con Canabal Un tiempo Y de manera Personal Nos constó Como distintos Elementos De seguridad Pública Y de tránsito Acudían A los puntos De venta No a perseguir Sino incluso A comprar Pusimos a disposición A varios elementos Contó y patrulla De modos Uniformados Armas Y todo A disposición De la PGR Existe incluso Por parte De esta instancia Federal Expedientes abiertos Contra determinados Funcionarios De seguridad Pública Que en las patrullas Portaban Cocaína Hay fotografías Y videos De AFI En estos expedientes Son expedientes Abiertos Que confirma Que la institución Está muy afectada Y si analizas Los reportes De la escuela Policial El 30% De los policías Que han aplicado Los exámenes De control De confianza Están reprobados El 30% De la policía De Quintana Roo Está reprobada De los que han presentado Es sintomático Tenemos 6 mil Registrados Para todo el estado Y de ellos 2 mil Están reprobados Más allá De los despedidos En distintas administraciones Que solamente Van a engrosar A quienes trabajan En la calle En actividades ilícitas Son gente preparadas En la función policial Con amigos Adentro de la policía Y pues hacen valer El código 14 Apóyame compañero Y es así Entonces No se va a acabar Si no existe Una reingeniería General En la evaluación De los funcionarios Del estado Porque la corrupción Se da Y el narcotráfico Porque el estado Participa de él Y si no No se puede entender De otra manera Y además gozan De alguna manera Del aprecio social De cierto sustento social Lo que Dice Si tienes Esa evaluación Yo sé que sigue preso Salieron distintos Oficialmente Sigue en la cárcel Betancur Sigue en la cárcel Oficialmente Ya salió Este Está ese El atentado Contra Samos Medina Exactamente El propio Salvador Rocha También De la policía De Cancún Rocha Rocha También estuvo En la cárcel Hubo un subdirector De la policía Que fue asesinado Con el aeropuerto En el 2004 Setiembre 2004 Exactamente Fueron 11, 12 policías Federales Del estado Subdirector Era subdirector Cuando lo asesinaron Entonces han habido Estas cosas Del ángel Tuvo Ha tenido Dos Del ángel En Playa del Carmen Del ángel En Playa del Carmen En el periodo De Alor También le mataron A un mando Que había venido De México En la avenida Trabando Tenemos este Tenemos un gobernador Ex gobernador De Quintarro Preso por un narcotráfico Y lavado de dinero Y la gente Y hay mucha gente Y una base social Muy importante Que piden su liberación Sobre todo en Chetumal Sobre todo en Chetumal Pero él está preso Por esos delitos Tuvimos a Un expresidente municipal A Gregorio Sánchez También Que fue detenido Por esos mismos delitos Y luego Por algunos Enjuagues legales Fue liberal ¿No? Que por desvanecimiento De pruebas O no sé qué Por alguna cosa Por falta de elementos Bueno Que es el El tino Que tiene Algunos despachos Como De los importantes De este país Chacho hizo su carrera Política Dependiendo a su hermano Que estaba en la cárcel Chacho hizo su carrera Política Tú te acuerdas muy bien Se hizo popular Defendiendo a su hermano Fernando Que estaba en la cárcel Pero no sé por eso Gregorio Sánchez Está rodeado de familiares presos Tiene a una hermana detenida En el altiplano A un hermano también Unos por secuestro Y otros por lavado Lavado de dinero Este A las sobrinas A las sobrinas que se la secuestraron El cuñado Pues él fue denunciado En Argentina Por estos delitos Resolvió el tema fiscal En Argentina De alguna manera Según acreditó La licitud De sus recursos Pero más allá de eso Él como familia Está directamente relacionado En procesos En donde Están procesados Detenidos Cumpliendo Sentencias por delitos federales Y esa inversión Que tiene Hasta ahora Detenida en Cozumel De 180 millones De dólares Donde pretende construir Un hotel En zona de Manclares Actualmente es regidor Y actualmente es regidor De este ayuntamiento Del que estamos hablando Y tiene enlaces Me dicen que el jefe De la policía de Cancún Es recomendado por él Y tiene un elemento Daniel Romero En Playa del Carmen Que también Fue su director Una gente muy allegada A él Fue director de fiscalización Aquí Y gente muy allegada a él En fin Hay una red Y ayer perdón Y ayer Destapó Nuevamente sus aspiraciones Políticas Que les había mantenido A buen resguardo Ayer reabrió La fundación Todos somos Quintana Roo Y ahí destapó Que va por la senaduría O la presidencia municipal De nuevo Por muchas cosas Pero a mí Lo que me espanta De todo este análisis Tan grande Y tan fuerte Que tenemos que Ojalá que Algunos de los Presentes Que escriben muy bien Y que hacen Una relatoria Se diera a la tarea De ir recopilando Todo esto Y que Bermejo Nos ayude Ayer yo vine De Bacalar Para acá Entre las 10 de la noche Y las 12 y media Que crucé De Tulum Playa Y Cancún Yo dije Los retenes Van a estar llenos De policías Me van a parar Ni uno Ni un reten Activo Desde hace más De cuatro meses No De hace mucho Yo los he Notado desde hace Cuatro meses Tal vez Estoy llegando a Chetumal Cada ocho días Y yo creo que Hace un año O más Que en Playa del Carmen Ni a la entrada De Cancún Ni de Chetumal Para acá Ni de Tulum No más están ahí Las casetas Pero pasa También pasa lo mismo En el Boulevard Cuculcán Están todas esas construcciones Muy bonitas Pero vacías Pero además El martes Que fue el día Del tiroteo A la Fiscalía Yo subí en Chetumal También a principios de semana El martes regreso Y me agarra Precisamente El tema De la balacera Aquí en la Fiscalía En carretera Pasando Playa del Carmen Entré a Puerto Morelos Para operar El tema De la información Porque como decía Que estaba cerrada La ciudad Y me iba a costar Trabajo Llegar Y la reacción Me metí a Puerto Morelos Y en un café Empecé a operar A los reporteros Y todo eso Y a monitorar La información Ya como a las 7 de la noche Decido seguir camino Y decido entrar Por la desviación A la avenida Guayacán Porque yo dije Seguramente El retén Que está Más adelante El segundo puente Del aeropuerto Va a estar Imposible El paso Me voy por Guayacán Debe estar más libre Más libre digo Considerando Que hay un Reténcito Ahí pequeño Y debía estar Seguramente custodiado Y cuál fue mi sorpresa Que no El día De la balacera La fiscalía Ese retén De la avenida Guayacán En el libramento Al aeropuerto Y a la autopista Mérida Estaba abandonado No había una sola patrulla Había dos elementos Sentados en una silla En la oscuridad Y yo me pregunto Bueno Si se supone Que los que atacaron Son delincuentes Y andan en motos Y la avenida Guayacán Es una salida propicia Para los delincuentes Entonces es donde dices Bueno Cuál es el operativo Seguridad Cuál es el famoso Código rojo Que blinda la ciudad En una situación De emergencia No pero Cuando realmente Eso es a posteriori Pero De manera Se habló del código rojo Inmediatamente No se ejecutó No se ejecutó Mira Más allá de esto ¿Qué es el código rojo? Es la intervención De todas las fuerzas De seguridad En un objetivo A efecto de Quedar bajo el mando Es el mando Del ejército Se quedan bajo La coordinación Del ejército Cuando hay atentados De esta naturaleza Incluso El ejército Tiene la capacidad Hasta de desarmar A seguridad pública Si participan En actos de silicio Y toma control Eso ha ocurrido De hecho A mí me Me tocó Una visita Al ejército En esta naturaleza Pública Porque había una acusación Muy directa De que determinada cantidad De elementos Estaban participando Y fueron a hacer Una revisión Tanto de armas Como de las licencias Individuales De portación Se hace cuando se desarmó A todos Exactamente Desarmaron a todo el mundo Entonces existe esa capacidad Y pues la constitución Así lo manda Y las armas Son del ejército Se dan en custodia Al alcaldes Están en custodia Seguridad pública Se pueden retirar Por el ejército Las pueden retirar Para revisión Etcétera Bueno Ocurre esto No se aplicó Realmente Porque no se instalaron Los filtros Y eran indispensables Segura pública Se vio totalmente Rebasada Los pocos detenidos Los hizo la policía judicial Y ya están libres Todos Se los soltaron Al día siguiente Así que En el recuento Es el Estado Y la sociedad Que perdió Fallecieron Tres supuestos Asaltantes Digo supuestos Porque no hay manera De probar que si eran Están muertos Y de repente Fue un daño colateral La versión hasta ahorita De la fiscalía Si liberaron A los que detuvieron Pues también pudieron Haber matado A los que no eran A los que no eran Entonces es una institución Delicada La sociedad perdió Y ganó la delincuencia Punto Delicado El Estado No tiene El armamento Necesario Para enfrentar Los que forman Parte de Seguridad pública Sea policías O funcionarios Ministeriales Terminan sus guardias De ocho horas Y se van a sus casas Y quedan desprotegidos Como cualquiera De nosotros Actualmente La sede De la fiscalía Está con un solo policía En la guardia Como de guardia En la entrada Y nada más La gente no quiere trabajar Ayer se estaban Queriendo retirar Todo el personal Porque No se sentían Protegidos Y es una recomendación A nuestro actual fiscal Con quien hay Muy buena comunicación De fortalecer Hacia el interior De quienes persiguen Los delitos Que son los funcionarios Ministeriales Esa sensación De protección El estado Quedó vulnerado Quedó exhibido Y eso es preocupante Pero abonando A lo que dices Que ninguna cámara Alrededor De seguridad pública Fiscalía Y toda esa zona Que es tránsito Policía municipal Funcione No le echen la culpa Al municipio No, no, no Tienes que tener Tus propios medios Si hay necesidad De tener los propios medios Pero es obligación Del estado Y del municipio Es el C4 El C4 Pero no había No se explicó nada Ni una cámara funciona Vamos más allá No hablen al mismo tiempo Te voy a explicar El C4 Es un centro de control Va, va, va Vigilancia Cámaras Pero no funcionan De manera apropiada O porque no funciona La cámara O porque la cámara Está vigilando el cielo ¿Verdad? Más bien parecen Puntos de observación Este De estrellas Terrible Muchísimas de ellas No funcionan Y es una situación Delicada Que tiene que ver Con el famoso Concurso Realizado por Sintra Con Borges Para la semaforización Y la instalación De las cámaras Inteligentes En donde No solo No instalaron Lo ofrecido Sobre Vendieron O más bien Pusieron un sobreprecio Y demás Allá del 35% De valor real De la semaforización Ok Y no funciona Son hotelera Carece De las cámaras Existen algunas En el famoso Callejón De los milagros No funcionan Y circunstancialmente Cuando han habido Atentados Allá vas Y revisas A otra dirección Y no han podido Ser activas ¿Por qué razón? Falta de supervisión O coparticipación Por las dos cosas No se puede entender De otra manera Estoy totalmente de acuerdo Contigo Pero tú ya fuiste Director de Seguridad Así es Y lo primero que haces Es cuidar Tus instalaciones Cierto Islarlas Tener salidas rápidas No tienen Tener forma De que no te tapen Que tus patrullas Puedan moverse Todos tus elementos Tengas sistemas De protección Y sobre todo Hacia afuera Tener cámaras Arriba Como hace Cualquier centro Comercial Que no tiene Esos riesgos Caray Voy a Abonar Lo que dices Si observas Cómo está actualmente Las instalaciones De seguridad pública Cerraron Los accesos De Avenida Xcaret Y se hicieron Un portoncito En el costado ¿Cómo se llama La avenida Que está en el costado? Xcaret No, Xcaret Es la principal La luna Y la otra Que está Por donde entra La luna Exactamente Bueno Tienen ese acceso Y el otro lado Junto al C4 Es una ratonera ¿Y sabes por qué Está así? Porque atentaron Contra el edificio Seguro Pública Precisamente En el periodo De Chacho Y de Cannaval Por eso Hicieron esas bardas Para proteger Las instalaciones Pero no hay Una capacidad De reacción Eficiente Porque no tienen Una salida amplia No tienen torretas No tienen vigilancia Arriba Vámonos a observar A los elementos De policía Que persigan A un ladrón No digamos Que atentaron Con pistolas No pueden perseguir Los pesan Más de 100 kilos Todos Son albóndigas Compactas Perdón Entonces Se burlan Corre ¿Sí? Muchos carecen De permiso De portación De armas No tienen La licencia Individual Entonces Nada más Están con las fornituras Los toletes Y chao Y el uniforme Olvídate Bueno y decía El fiscal Ahora en una declaración Creo que Con ustedes Que no encontró Ni siquiera balas No hay nada No hay nada Qué raro Lo declaró Sí que no está Está una declaración Bueno vámonos al corte Para que les voy a platicar Otras cosas que les van a parecer Más raras Estado de los estados Más raras Más raras Más raras Quintana Roo Vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que 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 Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com Punto MX ¡Suscríbete al canal! Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados Pues yo tomé El vuelo Cuando salí de Cancún Todo estaba bien Cuando llegué a México Todo estaba mal Pero debo decirles No sin pena Que esto de vivir Las vergüenzas ajenas Es fatal Al día siguiente En el lugar Donde saben Acostumbo desayunar Pues todo el mundo Dice Oye ¿Qué le pasó A tu gobernador? Oye ¿Qué pasó ahí? Oye ¿Cómo está eso De que no saben Que la culpa La tiene Borja? Y te quedas Y ahora ¿Qué les digo? Después De que no hubo Una reacción inmediata Si te están Exhibiendo ahí en las redes Una serie de cosas Bueno pues úsalas Úsalas con un mensaje Inmediato Para romper ese esquema Y decirle a la gente No atienda ninguna de las redes Póngase en contacto Con el sistema Con los medios del sistema Porque vamos a estar Ofreciendo información De manera permanente Nada Bueno Es lógico Que se hable De investigaciones Antes de dar Afirmaciones concretas Sin embargo Cuando tú dices Esto obedece A un A una reacción Porque hemos roto Todo el área De protección De impunidad Que tenía El gobernador anterior Estás lanzando Una acusación De la cual todavía No tienes las pruebas Y todavía dices Que tienes 12 demandados Pero ninguno De ellos Es relacionado Con el narcotráfico Pero luego Al día siguiente Sale El señor El licenciado López Mena De todos mis respetos Pero que tampoco Tiene ninguna capacidad Para comunicar nada Porque revuelven Una cosa Con la otra Con la otra Y bueno En el momento Que reciben La crítica Del entrevistador De Loret de Mola Y dice Bueno la verdad Es que estos señores No tienen ni idea Y lo cierto Es que no tenían ni idea Porque a lo que tú Estás relacionando El viernes Anterior Hace una semana Una semana Un día El fiscal Al momento De Que Dimos por terminada La entrevista ¿Quiere usted decir? Como no Agradece la atención Dice Y Pues Voy a Aprovechar la ocasión Para pedirles Que me depositen El dinero De la nómina Porque Si bien El domingo Es día 15 Pues ya nomás Tenemos hasta mañana Antes de las 11 Para poder pagar Dos Les están exigiendo Porque los uniformes Dicen aquí Procuraduría No tienes que decir Tienes que decir Fiscalía Y que No pues Mándalo a bordar tú Y te lo compras Eso no se puede Las armas Pues no nada más aquí En todo el país Dicen que los narcos Están muchísimo mejor armados Que la policía Vinieron a presumirnos aquí Que la capacitación Para el nuevo sistema Penal Estaba a la orden No es cierto Si los matutes No tienen ni la cinta amarilla Para Para resguardar nada Bueno pues Por eso tienen cerrado Como tienen Porque no hay nada Se notó De inmediato Que Así como no existen Pues grupos De Investigadores Especializados Porque no es lo mismo Andar investigando Una violación Que roba casa habitación Que O sea que Además tienen sus madrinas Y sus fuentes de información Y sus cosas Tampoco hay un 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 sistema de inteligencia Un grupo de inteligencia Porque Lo que hacían era Oiga están balaseando Aquí en la esquina De Este 28 con 40 Y ahí iban a la Oye si aquí no hay 28 con 40 Porque no estamos en Mérida ¿No? Entonces Iban a todas Y esas sirenas Sonando por toda la ciudad Pues lo único que hicieron Fue Generar un pánico Un temor Terrible Es una psicosis Si a eso le agregamos Esta salida En la que Pues si bien Los ciudadanos No estamos preparados Quisiéramos suponer Que las autoridades sí Quisiéramos suponer Que antes Ya Han visualizado A dónde se iban a meter Y qué es lo que Iban a encontrar Tú no puedes salir Con esa cara de terror Con la que salieron Y además moviéndote Así como si fueras Clavillazo ¿Qué es eso? Es una falta de seriedad El pelo aquí De las orejas parado Oye Francamente Te da pena Mucha pena Y más pena Porque esto apenas empieza Y si esas son las pruebas De fuego A las que se van a ver sujetos Los señores que tienen En sus manos La responsabilidad De velar Por todos los que vivimos En este estado Bueno, pues ¿Qué nos espera? Mira Tienes razón Lilia Pero Hay que tener En consideración La falta De recursos Económicos Del estado Para afrontar Todas sus obligaciones Es cierto No hay dinero En la Fiscaría Falta Lo más elemental Lo hemos platicado En nuestras ocasiones No hay papel Para imprimir Las denuncias O te piden Regreso No, olvídate Más allá de eso No, pues eso es elemental Claro, mucho Este Las tintas Es una situación precaria Si por ejemplo Vas a una oficina Que está en una plaza Que se llama Mandala Donde trabaja Parte de la De la institución Es un edificio Que está en obra gris No tienen piso Entre tierra Los compañeros Allá trabajan En unas condiciones Precarias Esto Pues es Un reflejo De 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 una situación Bastante delicada Más allá Del contenido De las resoluciones Que emite la autoridad Por lo que Nos enfrentamos En una situación De mucha desventaja Nuestros compañeros Funcionarios De la Procuraduría Y de los tribunales Se están Autocapacitando Porque Por ejemplo El Poder Judicial Bajo la responsabilidad del licenciado Fidel Villanueva No Intervino a tiempo En la aplicación De los cursos Para la capacitación Para la litigación oral La fiscalía Se tardó demasiado Lo hizo al final Y al vapor Y con algunas horas De manera que La gente se ve obligada A resolver Por sí mismo Porque de otra manera Se les caen Todos los procedimientos Quienes litigamos Pues hemos hecho Lo mismo De manera privada Para poder estar En condiciones De involucrarnos A participar En el sistema oral Por lo que Estamos en un proceso De aprender Que afecta ¿Qué ocurre ahora Con los detenidos? Si no estuviese vigente El sistema oral Estarían todos Consignados ya Porque pues Los detienes Eres tú Y vámonos Aunque no seas Justificas La detención Y la gente Se tranquiliza Ya los consignaron Genial No te creas Mira a mí me parece Que lo que te tranquiliza Es exactamente Lo que hicieron Porque yo no sé Si sea con base No permíteme Yo no sé Si sea con base O no A esto Pero lo que sí sé Es que no tomaron A la gente Para decir Está cerrado Y ya tenemos Aquí a los culpables Y estos Es más Son los culpables De que Juanita Esté paralítica Porque les echan Todo Estoy de acuerdo Contigo A eso voy ¿Qué ocurre? Los tienen que soltar Si no tuvieron Elementos suficientes Para procesar A los detenidos Que pudo haberse Dido gente Que pasaba Y obviamente Los policías A prensuarios Justifican La detención Se parece Y los tiene que Soltar la fiscalía Porque no hay Los elementos necesarios Para la detención En flagrancia Jurídicamente Es una decisión Correcta Si no hay Los elementos Pues no hay Y listo Pero queda abierta La investigación Pero ya no es Un tema de la fiscalía Del estado Es un tema De la federación Por la calidad De las armas Que son de Portación exclusiva Para el ejército Y entonces Quien tiene la obligación De llevar la investigación Es la PGR La fiscalía No Toma PGR Esto es delincuencia Organizada No me compete Colaboro Pero es tu responsabilidad Investigar Eso es lo que Deja al ciudadano Bailando Porque en lo que No, los municipales Somos Solamente somos preventivos No, los estatales No nos metemos en esto No, pues eso es de la federación No, pues tienen que venir Los de la gendarmería Y uno se queda Y a final de cuentas Lilia Nadie Nadie resuelve nada Nadie Porque aquí Decíamos Se ha vuelto cotidiano Ese tipo de De eventos De esa naturaleza Ataques Ejecuciones Que cada vez Digo Van escalando En gravedad En temeridad Pero Si hacemos un recuento Digo Quienes estamos en los medios Yo no recuerdo No recuerdo Al menos los últimos años Que la PGR Nos haya presentado Autores de una De un atentado Autores de ejecuciones Autores de una masacre O sea Nada Se cometen ejecuciones Atentados Se vuelve noticia Nos pega Lamentablemente A nivel internacional Bueno, pero al principio da mucho gusto Y a Jorge y a él Porque ya ves que les mandan Unas delegadas muy cueros Sí Realmente La que ha detenido Algunos de los Sicarios Y todo Siempre Si se circunscribe Luego en el ámbito federal Pues los tiene que soltar Pues que no lo puede nada más Y la PGR No se trata solo de consignar Porque si no No agredieron a un ciudadano Te agredieron a ti Como institución Y por lo menos Tienes que hacer tu propia investigación En defensa propia Más allá de eso Más allá Pero aquí la Procuraduría se volvió la víctima La Fiscalía se volvió la víctima Por eso La Seguridad Pública es la víctima Están obligados a investigar Cierto Pero es responsabilidad De la PGR Estamos en una delincuencia organizada Y de armas Prohibidas para su portación Por ciudadanos Mira Juan Esto que te decía yo De que los hayan soltado Que da tranquilidad No, no No dije que da tranquilidad Hemos visto Si da tranquilidad Porque dices Bueno Si vamos a comenzar Por hacer investigaciones Apegadas a derecho Y que cuando te comprueben Te vayas Yo creo que hasta puedes ganar Hasta el respeto de la mafia Estoy de acuerdo contigo ¿Cuánto? ¿Qué ha pasado en Chetumal Con la gente que han señalado Como violadores? ¿Les desbaratan la vida? Se las desbaratan Aquellos que han también encerrado En la época de Bello Melchor Que porque eran los asesinos de la novia Les desbaratan la vida Entonces me parece que si no reúnen los elementos Y hoy no es la tortura No es esto Que también hay que hacer una división Al chofer de un presidente municipal Que estaba haciendo unas reclamaciones En el Walmart Por algunos productos que habían comprado Y que no venían completos Sale de ahí Lo agarran El día de la barcelona Y le dan una Pero bien puesta Que llega con costilla rota Con todo Al lugar del transporte Oye ¿Qué te pasó? No, pues nada En shock Bueno, ahora le dieron una santa patisa ¿No? Porque seguramente Lo que querían era reunir a un grupo Para decir Y los agarramos inmediatamente Y somos más veloces que el rayo Y bueno, si eso no es cierto Pues que no sea cierto Que los que nos presenten Tengamos la Pues si no la certeza Y menos dudas Sobre su culpabilidad Estoy de acuerdo contigo Por eso si la fiscalía los libera Porque no existen los elementos Es preferible esa decisión Claro Que poner a disposición a gente Que no es responsable La sociedad termina más lastimada Porque entonces pierde credibilidad Es preferible cuestionar diciendo Ah, Karen, pero si los detuviste Pero no hubieron pruebas Adelante, hay que soltarlos Eso es correcto Está bien la decisión Si no existen los elementos de prueba Y tienen que investigar O sea, queda abierta la investigación No se cerró ¿O sea, ves que abierta Tiene la de Ayotzinapa también? Bueno, espérame Vamos a ir al corte Y a ver si me respondes Tendremos repercusiones La llegada de Trump nos da unas Pero la extradición del Chapo La vamos a sentir aquí A sabiendas de las operaciones Que hay entre los tárteles Cuando regresemos del corte A ver quién contesta Estado de los Estados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, el tema del Chapo yo creo que es un tema nacional, que tiene sus repercusiones nacionales, que tiene sus raíces y sus agambres de diversos tipos y obviamente con lo que está sucediendo aquí en Playa del Carmen, con este tema de los narcos y del narcomenudeo y el turismo, todo lo que involucra, tendrá efectos pero no directos. Lo que sí veo es una sociedad apanillada, una sociedad sobre todo la de Cancún y la de Playa del Carmen, ya con serias dudas en cuanto al trabajo de su seguridad, de su seguridad diaria, de la extorsión, de que sus negocios tienen que… Ya hablaban los de Playa del Carmen, de que ellos calculan comerciantes, que el 70, 75% de los que van a cobrar de piso no son narcos, van aprovechándose de que soy narco y te voy a decir y te voy a hacer y te voy a secuestrar. Y esto no está teniendo lo que tú hablabas hace un rato, y Bermejo también, la inteligencia suficiente en los medios policíacos para ir investigando, para ir dando seguimiento a demandas, a ciertas cosas que ya la gente no la hace, ya la gente ya se está haciendo a un lado, ya no quiere ir a la Procuraduría o ahora a la Fiscalía a poner una demanda, porque o no hay papel, o se tardan 100 horas, o no tienen atención, te piden para gasolina para hacer una investigación. Y con lo cara que está la gasolina. Con lo cara que está la gasolina, pues ya mejor les llevas un perfume. Pero verdaderamente la sociedad necesita tener un reflejo de esta nueva ley de justicia, que además viene totalmente coja. Los abogados, como Bermejo, acostumbrados al papel, a la tinta y a todo esto, no han tenido, como él decía, del Tribunal Superior de Justicia, actualizaciones, los que litigan, pero tampoco los que están adentro. No la necesaria. No la necesaria. Y tampoco están haciendo algo en las facultades de Derecho de las universidades para que los alumnos vayan saliendo ya con esta idea. ¿Sabes cómo? No, sí, sí, lo están haciendo. Incluso a mí me invitó como catedrático. A los maestros, yo soy consejero en varias universidades, no están siendo, teniendo la capacitación necesaria para ser maestros de esos abogados que necesitamos en el futuro. Y todos están viendo las películas o las series de los abogados en Estados Unidos a ver qué aprenden. La verdad, Bermejo, está en chino. Bueno, vámonos rapidito. Bermejo. Creo que pudiéramos ayudarnos todos con un sistema de vigilancia que yo propuse al ayuntamiento y estaba dentro de un proyecto de reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno, que es aprovechar los comités vecinales como elementos de primer contacto para que la sociedad pueda colaborar en esa vigilancia. Es sencillo, por ejemplo, y cito, más allá de cualquier coincidencia ideológica o discrepancia ideológica, el esquema de vigilancia que tiene Cuba con los CDR, los comités de defensa revolucionarios. Es el mejor sistema de vigilancia. Todos se conocen en la cuadra. Todos saben quiénes viven y a qué se dedican. Y por eso han tenido capacidad para subsistir a determinados eventos de carácter político o de intervención de Estados Unidos. Basta copiar el modelo, no digamos ideologías, para que entonces eficienten nuestra vigilancia sin costo, porque son gratuitos. Tenemos una gran cantidad de vecinos y vecinas chismosas y con eso resolvemos una parte. Jorge Castro. Pues yo creo que en conclusión, Lilia, de ese tema, digo, más allá del trabajo que tienen que hacer las autoridades, las instancias para garantizarnos como ciudadanos, como cancunenses y quintanordenses la seguridad, es también el cuidado de la información. En estos dos eventos que vivimos esta semana, el de Playa del Carmen y el de Cancún, lo más lamentable, yo creo, fue ver la misma desinformación en las esferas de gobierno. Hubo mucha contradicción entre las autoridades. En Playa, por una parte, el gobernador comentó que había sido un problema entre dos personas, un conflicto de intereses. Particulares. Particulares. Y el fiscal, poco después, dijo que había sido un tirador solitario que llevó abriendo fuego. Y mientras, bueno, la gente del lugar que vivieron los hechos, pues sí, sí sostenían que fue una cuestión armada vinculada al manejo de drogas y todo eso, ¿no? Y lo de Cancún, pues fue algo similar, ¿sí? El mensaje del gobernador que, bueno, algo tuvo que analizar para decir que tenía que ver con el tema del paquete de impunidad y las acciones que está ejerciendo contra la corrupción. Pero pues igual, no coinciden con lo que el propio secretario de gobierno, Francisco López Mena, dice al día siguiente en una entrevista nacional de que el móvil había sido político el ataque a la fiscalía y que seguramente estaba el crimen organizado detrás. Eso es lo que estamos viendo, lo que nos preocupa, la contradicción en la autoridad que se supone que nos debe mantener informados y tenernos tranquilos. Sí, mira, ante la escalada que ha tenido el crimen organizado y sobre todo con estos eventos que desafían al propio Estado mexicano, lo que se antoja de inmediato es una respuesta contundente del Estado. Ellos saben quiénes son y quiénes están acá. Y si ya se brincaron la raya que no debieron haberse brincado, pues yo creo que es el momento, si todavía queda alguien con un poquito de voluntad política y de valor para poder enfrentarlo, porque si no el Estado es el que está vulnerado, no tiene la credibilidad de la sociedad y no tiene el respeto ni el temor de los criminales. Mira, si el señor gobernador ya... No el Estado, el Quintana Roo, digo, el Estado mexicano. El Estado mexicano. Como institución. Sí, como grupo. Tenemos que ir muy rápido, porque si no ya no van a dejar hablar acá rápido. Aquí dejo la pregunta. Si el señor gobernador ya afirmó que fue Borg y Félix los culpados del atentado, yo creo que debemos solicitarle, ayude a la sociedad a clarificar y poner a disposición de estas personas para que cumplan una sentencia. Bueno, yo creo que aquí hay un problema de comunicación entre el gobierno actual y la sociedad. Como si no conocemos a los periodistas, se sueltan algunos rumores como este que Bermejo señala, que luego crecen en las redes, y aquí necesitamos que la vocería tome su papel como único conducto y que sea quien lleve las noticias, no sea la oficina del gobernador, no sea la Secretaría de Gobierno, no sea la Fiscalía, no sea... que tengan una estrategia de comunicación directa. No, nada más ya para finalizar. Ojalá que se logre quitarle a la delincuencia organizada la protección política de la que siempre ha gozado. Nada más. Bueno, pues yo creo que después de lo que han dicho, no queda más que el periodismo está de luto. Porque en vista de haberse convertido nuestra profesión en algo tan peligroso, de exponer la vida y todo lo demás, pues estamos esperando tristemente la información oficial y no vamos a buscar en dónde está la verdad. Entonces, nos ponemos a lanzar también acusaciones sobre el gobierno cuando nosotros permanecemos atrás del escritorio a ver qué nos informan. Claro, se entiende porque salir a buscar la hora no es como antes, ¿no? Ahora ya la mafia no tiene reglas, ya no se van sobre aquellos que de alguna manera los han traicionado, sino barren parejo. Entonces, uno ha olvidado la función periodística. Efectivamente, creo que el gobierno no tiene esa pata muy cojala de la comunicación. Y habría que decirles que cuando toman sus clasecitas para comunicarse, no es que volteen a la cámara, aunque tú me estés preguntando, yo voltee aquí y después cuando no sé qué contestar te diga, ¿qué pregunta tan interesante, Jorge? Eso no es. Y creo que la verdad, pues nos va a doler, pero somos un pueblo maduro, ya crecimos, los golpes han sido muchos y muy seguidos. Así que creo que lo que menos nos merecemos, caray, pues es la verdad. Y pues mil perdones por no poder salir y meternos a buscar esa información, pero bueno, yo todavía quiero vivir otro rato. ¿Ustedes? Todos, ¿no? Gracias, que tenga usted muy buen día. Gracias, que tenga usted muy buen día.